Hola a todos y bienvenidos a mi canal Bueno, quería compartir con ustedes un video que me ha impactado muchísimo, muchísimo, muchísimo Aquí tenemos una grabación de una ceremonia que fue creo que la del Papa en el 2014 Donde se manifiesta la agenda luciferiana del Vaticano Jesuita Satánico Toma ya Miren, 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 miren la iglesia que se han fabricado Toma ya No me digan a mi que esto no tiene forma de serpiente ¿Vale? El techo parece como escama, como si fuera una serpiente reptil Esto tiene todo pinta de, ya sabemos de donde vienen los reptilianos, en fin A lo que voy y lo que me ha impactado bastante y no había visto mucho No me había fijado bien, mejor dicho, quería decir Es que, bueno, aquí tenemos un mazón Hablando claramente, abiertamente a la cámara diciendo que Ellos alaban a lucifer y él es dios Es lo que decía en resumen Que lucifer es dios Aquí tenemos a Bob Dylan, uno de los que hizo un contrato con el diablo Un pacto con el diablo para estar donde está Pero creo que luego se arrepintió Aquí tenemos simbolismo mazónico, acabamos de ver Bueno, el simbolismo mazónico es muy importante Que lo tengan en cuenta porque está en todos lados, señores Aquí tenemos a Baphomet Y aquí tenemos la iglesia de esta que se han construido en el Vaticano Que no, ustedes no me digan a mí Ustedes no me digan a mí Esta forma rara como de serpiente, ¿no? Todo el mundo aquí en medio Ellos ahí en el altar este Y ahora vamos a llegar a ver Para que vean ustedes lo que me dejó Petrificada y es esta escultura detrás de Esta escultura detrás de el Papa Vamos a ver, señores La iglesia no se supone Que lo que hace es interpretar la palabra de Dios Supuestamente ¿Qué es esto, señores? Esta escultura ¿Eh? ¿Dónde está Dios? Jesús, el hijo de Dios El pobre Crucificado Como siempre se le ha puesto al pobre Que ahora voy entendiendo por qué La iglesia siempre ponía Jesús crucificado Miren, miren esto Esto, esto, Dios ¿Esto quién es? Esto parece el demonio Pues esto es supuestamente Dios ¿Vale? Dios que le faltó media cara Que tiene alas ¿Eh? Y todos esos espíritus raros Que parecen malignos todos detrás ¿No les parece a ustedes estos pocos tráneos? ¿Eh? ¿Eh? El culto ¿Esto es el culto a qué? A los oscuros Claramente, señores Miren eso Miren eso Aquí está La guardia real del Vaticano Vamos a ver Miren esto Miren esto, señores Esto es Dios Esto no puede ser Dios ¿Eh? Representado ahora sí en todos lados Dios Tinieblas y cosas aquí raras Muy extraño No creen ustedes, señores Pero lo más fuerte de todo No ha llegado Espérense, espérense El 25 de junio del 2014 Cuando se proclamó El Papa Aquí lo tenemos Papa Francisco 27 de abril del 2014 Bueno Lo que se quiera dar a entender Es como que esta gente aquí Ha hecho un ritual Ellos han proclamado algo Que no es el nuevo Papa Y para salvar al mundo Y nada No, no, no Aquí Ellos Están haciendo un ritual extraño Mira, mira, mira Cantándole a Lucifer, señores El que es su flamante llama Ha Ha creado su Ha hecho su creación Debo decir que Lucifer Quien yo sé No No lo sé traducir bien Ahora Pero yo lo entiendo Mira, señores Lo que están diciendo aquí claramente Es que Y amén Es que Lucifer es Dios Y que Lucifer es la luz Ok Cogieron a esos chicos Están cantando a Lucifer Y diciendo que Lucifer fue Declarado en esta ceremonia Como Dios, señores Señores Quien es Lucifer Muy fuerte, eh Muy fuerte Quien es Lucifer Y por qué deberíamos Preocuparnos, no Y aquí entramos en la Matrix Señores Al resto del mundo Sí Hay Muchísimos creyentes Y mucha gente Que nunca ha perdido la fe Y me alegro mucho por ellos Porque yo en parte Tengo que reconocerles Que la perdí Y creí más en la ciencia Que en Dios Y lo puedo poner la mano en el fuego De que Intenté convencer a personas De que Dios no existía ¿Sabes? Y ahora me siento muy mal Muy mal con respecto a todo esto Porque después De descubrir todo lo que he visto Y lo que he entendido Es muy fuerte Que nos hayan estado engañando Toda esta vida Con un Matrix Y nos hayan hecho creer Que somos Un planeta Perdido En medio del universo De millones de estrellas Millones de galaxias Eso no se lo cree nadie Nos han hecho creer Que somos insignificantes Señores Y no Realmente somos El centro del universo Nosotros somos El centro del universo Y Somos los seres Más inteligentes De la tierra Por eso nos creo a Dios Creo al hombre Y a la mujer Señores Y lo que quiero decir Con esto Que hay mucha gente Que está en la Matrix Y no No para a pensar ¿Por qué? Porque no tienen tiempo No tienen tiempo Porque Estos dos gentes Han creado Una programación Tan fuerte Que la gente No se para A pensar en estas cosas Últimamente ¿Por qué? Porque no tengo tiempo Tengo que hacer esto Tengo que hacer lo otro Tengo que hacer Y La vida pasa volando Y no nos enteramos Entonces Seguimos Y dice Y la Biblia Nos dice Exactamente Quieres Lucifer Lucifer No es otro Que Satán El mismo Señores Lucifer Lucifer Fue latinizado Su versión En la Biblica Con el nombre De Heilel El cual Significa Hijo de la mañana O Luz Renaciente O algo así Que lo que significa Bueno A lo que seguimos Esto es Esto es Porque el principio Fue declarado Declarado Así Con Lo de la canción Que estaban cantando Estos tíos En el Vaticano His flame Su luz Drawing Drawing His own creation Bueno No me acuerdo Lo miramos Enseguida Drawing No me acuerdo Que lo busque Porque no me acuerdo Que significaba Y Downing 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 Lo siento señores En directo Se me va a la bola Madrugada Si, 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 si Español Luz de amanecer Su flame Su luz De amanecer Hizo Su Propia Creación Toma ya Ahora lo van Cogiendo Su flame Su Su Flame Su luz Amane Amaneció Amaneció Sobre su propia Creación Muy fuerte O sea Que están diciendo Que Lucifer No creo No les queda nada I know Marvel Mira donde viene La palabra Marvel Todos estos Mutantes Que vemos Como Héroes De ciencia ficción Así que no Marvel Y Marvel También lo busqué Señores Marvel También lo busqué Y significa Vamos Maravilla Maravillarse Maravillarse Y no se maravilla Porque Satán El mismo Se transformó En el ángel De la luz Muy fuerte Señores Esto sale Corintios 11 14 Lucifer Lucifer Es un ángel Caído Creado Por Dios Su nombre Se convirtió En Satán El cual Significa Adversary Adversary En español Jesús Que mal Estoy Con En las traducciones Adversary 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 En su adversario Claro Se convirtió en su adversario Así que No Don't be deceived By those Who call him gold Así que No seas Acá No 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 engañado fatal del inglés así que no seas engañado por aquellos que le llaman Dios así que míralo por ti mismo que están cantándole a Lucifer es que es muy fuerte la iglesia toda satánica ahí la construcción por fuera como ve un ojo ahí el ojo que todo lo ve y es todo muy bizarro como dicen los americanos bizarro esto es muy bizarro es que es que están es que es que están miren a Dios siempre lo han puesto el pobre crucificado es verdad y aquí el papa ya habla del big bang miren la ciencia lo creó la iglesia es un primer lugar la ciencia es un primer lugar es un primer lugar